¿Qué es la Secretaría de Seguridad Pública? 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 Entonces, lo que hizo el secretario fue hacer las convocatorias, la asociación acudió, se hicieron mesas de trabajo, la propia comisión fue acompañando el proceso, revisando lo que se hiciera con las mejores prácticas. Y actualmente ya las últimas observaciones que se tienen, ya se están valorando de que sean atendidas para efectos de que ya se emita este protocolo. Creo que ese va a ser un avance muy importante porque le va a dar mucha claridad a todas y a todos, sobre todo porque se construyó desde la propia base de la sociedad civil y las mejores prácticas. Entonces, ¿cómo se llama este protocolo? Es el protocolo de uso de la Fuerza de Movilizaciones. Hay que ver cómo va a quedar ya la determinación del título, pero es justo cómo debe actuar o no que la autoridad, en este caso la Secretaría de Seguridad, cuando tiene este tipo de acompañamientos en operativos de marchas. ¿Y cuál fue la recomendación? Se han emitido seis recomendaciones, sobre todo en los temas donde hubo detenciones arbitrarias, pero una de las principales fue la que se dio el 1 de diciembre de 2012, donde sí se determinó como un punto importante que se construyera este protocolo de la mano de la sociedad civil. Pues con esto estaríamos en posibilidad de tanto dar el movimiento al punto recomendatorio, pero sobre todo que se genere ya el instrumento que de manera preventiva evite que haya nuevas violaciones que ya detectamos cuando hacemos uso de la fuerza de la autoridad. ¿Y al que hable básicamente de movilizaciones, aplicaría también para este tipo de situaciones? Tendríamos que revisar ya los alcances que tienen instrumentos, recuerden que hay diferentes protocolos e instrumentos, pero ya con la oportunidad les podemos dar la cualidad a ese dato de si lo incluye o cuáles son las observaciones que se han tenido históricamente en el uso de la fuerza de la propia autoridad. Que también ven en la mano de otras recomendaciones que hemos emitido hacia las propias autoridades de los derechos laborales de la policía, la capacitación a los que tienen derechos, jornadas de trabajo adecuadas, capacitación, que es importantísimo para que tengan herramientas que les evite ponerse ellos mismos en riesgo o hacer uno su indebido y conocer cuáles son los límites que tienen. Entonces va de la mano también con otras recomendaciones que ha estado emitiendo la comisión para que sea de manera integral, que no quede solo en el dicho de, bueno, ¿y quién ve por la policía? Si estamos viendo tanto derechos laborales de ellos, pero también de la mano, las situaciones de cómo lo deben de capacitar y darles qué herramientas para que justo su actuar sea acorde a un cumplimiento de derechos. Porque en este caso, en este caso en particular, no era propiamente un operativo policíaco, sino de otra instancia, otra autoridad, ¿no? En este caso estamos revisando precisamente en función de la queja de oficio en la que nos reportaron, qué instancia fue, qué tipo de operativo, bajo qué fundamentación, cuáles fueron los actos que se están llevando a cabo y de ahí parte de la investigación justo nos permitirá determinar si hay o no algún tipo de violación, qué tipo de violación se hubiera podido actualizar o no y en eso estamos justo revisando los hechos. Pregúntame con lo de la ley, hoy entra en vigor la ley federal de protección de datos personales para sujetos obligados, es decir, dependencias federales, debe existir una armonización con congresos locales, pero organizaciones han advertido que puede dañar el derecho a acceso a la información y todo esto, el tema de protección de datos, ustedes están viendo desde la comisión algunos resquicios en este tema. Nosotros manejamos, acuérdense que hubo una reforma muy importante, reciente, en cuanto ahora que son leyes generales en materia de transparencia, así como hay ley general también de anticorrupción, ¿qué implica ahora? Que hay una concurrencia entre competencias federales, competencias locales, hay instrumentos que actualmente está dictando el INAI que nos impacta a la propia Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, porque ahora las competencias coinciden. ¿Qué estamos nosotros viendo en los esquemas de las mejores prácticas y los estándares internacionales? Si bien la Ciudad de México tiene su órgano especializado que es el InfoDF en esta materia, la comisión pues también atendemos, las observaciones incluso nos verifican cuando hay solicitudes de información que pudieran ser impugnadas ante el InfoDF. Hay que recordar que aquí la armonización va de la mano entre lo que es el acceso a la información, la cuestión de los archivos que también han generado controversia y el tema de la protección de datos personales. Entonces el punto cuando se determina este tipo de leyes es que no por pretexto de garantizar un derecho se bloquea el otro, pero sí la tendencia a la armonización. Y la gran desfase, que es justo lo que ahorita voy a posicionar en la ponencia, son los alcances que se tienen en materia de las nuevas tecnologías y ahí no hay una regulación y no la debe haber en ciertos sistemas porque podría ser censura. Pero la autorregulación y también el uso de estas nuevas tecnologías salta a de cómo se puede estar usando una situación de intervención indebida entre particulares ante sus datos personales. Entonces sí se hace más complejo a toda la regulación, sí decirlo que como órganos autónomos ahora estamos supeditados a ordenamientos que nos transversalizan, anticorrupción, los temas en materia de transparencia y protección de datos personales y ahora también los temas de ley de víctimas. Entonces ya se hace cada vez más complejo quien tiene competencias. Lo que sí estaremos muy atentos es qué implicaciones nos tiene a nosotros en cuanto a la protección de los propios datos personales que se concentran en las quejas que recibimos. Hay que recordar que nosotros cuando investigamos tenemos que tener mucho cuidado en cómo se reserva la información, cómo se resguardan los datos y cómo también tenemos víctimas de todo tipo que incluso cuando se emiten recomendaciones las propias víctimas dicen que no quieren que su nombre sea conocido. Entonces sí hay ahí modalidades de que dependerá cada dependencia también los propios límites que le establece su ley pero cotejada con las nuevas disposiciones en este caso de datos personales, la conservación de archivos que también a nosotros nos impacta y el tema no se diga de acceso a la información que acaban de cambiar todo el sistema de la información de oficia que tenemos que tener disponible en nuestro portal. Estamos en esa ruta de cumplimiento también nosotros pero es todo un cambio estructural y sobre todo que ahora hay nuevas autoridades que también nos pueden fiscalizar y es este reto también de los cumplimientos sin que eso implique, insisto, que por ejercer un derecho se bloquee el ejercicio de otro cuerpo.